Hola, soy Lara Hernández, candidata por la Vista de la Izquierda Plural a las próximas elecciones europeas el próximo 25 de mayo. Y bueno, el próximo 25 de mayo es una cita importantísima en la que nos jugamos mucho. En primer lugar, nos jugamos plantearle algo así como una moción de censura al gobierno de Rajoy y a sus políticas neoliberales que están condenando a una gran parte de la población a un sufrimiento que estamos viendo día a día que se traduce en paro, precariedad, desahucio, recortes en los servicios públicos, en la educación y en la sanidad. Y por otro lado, nos estamos jugando el plantear, el llevar a Europa, a las instituciones europeas, otro modelo de Europa que es necesario, un modelo social que apueste por llevar a cabo, por implementar políticas sociales que mejoren las condiciones de la ciudadanía y en concreto de la juventud. La situación de la juventud es una situación realmente dramática. Tenemos unas tasas de paro muy elevadas, tenemos una dificultad a la hora de acceder a los estudios universitarios, tenemos una dificultad de hecho de acceder a la vivienda, trabajamos en condiciones precarias, pero en cualquier caso la juventud lo que tiene que plantearse no es que es importante que este ciclo de movilización social, sindical y político que se ha abierto primero con las huelgas, digamos, contra los ataques de la patronal a la clase trabajadora, segundo con el 15M y posteriormente con las mareas, mareas que nos han enseñado lo que es ganar, nos han enseñado y nos han trasladado victorias importantes. Este ciclo de movilización tiene que convertirse en un bloque importante de la izquierda transformadora en el Parlamento Europeo y tiene que convertirse en poder institucional. La crisis económica ha dejado ver, ha dejado descubierto cuál es el modelo de Unión Europea en el que estamos actualmente viviendo. Un modelo que en el cual España asume un rol, se nos ha impuesto un rol muy concreto. Somos un país periférico y dependiente, se nos ha obligado a desmantelar nuestro sistema productivo para convertirnos en un país dependiente de la locomotora económica alemana. Es por esto que el próximo 25 de mayo es importantísimo acudir a las urnas para subvertir el rol que se nos está imponiendo desde la Europa, desde este modelo de Unión Europea. Un modelo sostenido además por el bipartidismo. Un sistema que lo que hace es garantizar que aquellos que no se presentan a las elecciones, es decir, el poder económico, el Santander, Iberdrola, Repsol, las grandes empresas, la oligarquía financiera, sean aquellos que nos están gobernando. Izquierda Unida lo que tenemos es que salir de esta farsa, salir de este teatro, señalando a los verdaderos responsables de la crisis económica que se sientan en los consejos de administración. Una crisis que afecta con especial incidencia a la juventud. Porque somos hoy los jóvenes de este país los que nos estamos viendo obligados a hacer la maleta y emigrar. A buscar en el extranjero una alternativa al paro o la precariedad, que es a lo que nos condena la salida neoliberal planteada por los dos grandes partidos mayoritarios. Mi caso es el caso de una joven exiliada, pero es el caso de miles de personas más que nos vemos obligados a irnos como efecto, como consecuencia, de una situación de paro juvenil dramática, una situación de dificultad de acceso a los estudios universitarios, de recortes de plazos en las formaciones profesionales, dificultad de acceso a la vivienda, y una serie de consecuencias que lastran y, digamos, arrebatan nuestro futuro. Nos lo están arrebatando. Es en este sentido en el que la juventud tenemos que intentar, de algún modo, convertir este ciclo de movilización social, sindical y político en el que estamos actualmente instalados, tenemos que intentar convertirlo en poder institucional. Por eso decimos un pie en la institución y mil en la calle. Así que a partir del próximo 25 de mayo estaremos en el Parlamento Europeo, en su terreno, oponiéndonos frente a frente a la troika y combatiendo estas políticas neoliberales que no buscan más que condenarnos y arrebatarnos nuestro futuro. Muchas gracias. Vota Izquierda Unida. Vota Izquierda Unida.